Su programa de compras en Navidad, una de las opciones que estamos recomendándoles. Y precisamente hoy jueves fue la gran inauguración de Dianel Boutique. Dianel Boutique, aquí vemos tomas de la fachada, está ubicada en Plaza San Carlos, propiamente acá en la planta alta, para que se ubiquen más, estamos en la planta alta, de lo que es la zapatería Payless, aquí en la entrada principal, estamos con una boutique que viene con un sortido ampliamente extraordinario. Tenemos ropa para que usted, dama, se vea elegante, se vea bella, se vea a la moda. Ya saben, se inauguró ya Dianel Boutique, felicitaciones a Marianela Chávez, felicitaciones a toda su familia, que sabemos que está poniendo empeño en este gran proyecto. Y aquí vemos tomas de este bonito local que Marianela acaba de inaugurar. Este fin de semana vamos a tener promociones entre todos los que nos visiten. Aquí se consigue la mejor ropa para damas, blusas, pantalones, perfumes, bisutería y mucho más. Su mejor opción para Navidad, Dianel Boutique, en la planta alta de Plaza San Carlos. Gran opción en ropa para las damas, para que luzcan elegantes y bellas. Vimos la parte exterior de Dianel Boutique, que hoy jueves inauguró su local, acá en Plaza San Carlos, en la planta alta, estamos precisamente en lo que es encima local de zapatería de Payless. Acá estamos en la planta alta, está Dianel Boutique, con un sortido en ropa para damas realmente muy especial. Tenemos ropa de muy reconocidas marcas, tenemos perfumería, tenemos gran opción en Dianel Boutique. Pueden ver acá parte de lo que es parte de la ropa, parte de lo que son las jackets para usted, dama, para estos fríos de diciembre, para que luzca elegante, para que luzca bella. Acá usted lo puede venir a conseguir a Dianel Boutique en la planta alta de Plaza San Carlos. Súper opción recomendada. Felicitaciones a Mariana Chávez por este gran proyecto en Dianel Boutique, en la planta alta de Plaza San Carlos. Ropa exclusivo para damas, perfumes y mucho más.